Las trabajadoras han sido golpeadas durante el rollo. Los ladrones ingresaron rastrillando su pistola, entraron por la puerta del tópico y de inmediato redujeron a las dos trabajadoras que atendían el negocio. Las amenazaron de muerte y se llevaron el dinero. He estado trabajando, he estado recién empezando como un negocio y entonces que me venga y las asustan mis trabajadoras porque ya no quieren trabajar. ¿Y el dinero también? Claro, el dinero también en eso que me han sacado porque estaba empezando un trabajo a cero como para hundirme y entonces quiero que me ayuden a identificar quién es porque lo están haciendo aquí y lo están haciendo en varios sitios. El asalto ocurrió en este agente bancario y botica ubicado en el Girón Níspero a media cuadra de la avenida Copacabana en Puente Piedra. A las 7 y 40 de la noche, una joven con mascarilla pidió que le pongan una inyección. La puerta del tópico se mantuvo abierta al menos tres minutos a la espera de que ella ingresara. Ella está con el celular, pidiendo permiso a su esposo, diciendo que sí, me voy a colocar, la señorita me va a aplicar, todo. Ella está que pase disimuladamente, entonces de ahí vienen, vienen dos con mascarillas, todo así. ¿Usted sospecha que ella... Claro, ella sé, porque la técnica que me dice, ella me dice, ella es la que he estado ingresando, entonces de ahí se escapa, se va. Los ladrones aparecieron e ingresaron sin problemas al interior del negocio, donde están las cajas con el dinero. Golpearon a las trabajadoras y se robaron hasta el último centavo que encontraron. Se robaron de la gente aproximadamente de 4 mil soles y lo que es en nuestra venta es que teníamos algo de 400 soles. Sus pertenencias de la señorita, su mochila, las señoritas como acá trabajamos con materiales de primeros auxilios, oxímetro, tensiómetro, sus celulares, todo lo que es su DNI, identificación, todo. Este negocio tiene un año funcionando y es la primera vez que sufre un asalto. La dueña es precavida y siempre ha mantenido sus puertas y rejas cerradas, pero los ladrones encontraron cómo burlar la seguridad. En esta zona de Puente Piedra hay diversos negocios, todos, según los vecinos, han sido asaltados por lo menos una vez. La dueña de la botica pide que los agentes de la comisaría de Puente Piedra identifiquen y capturen a estos ladrones.